Daniel Muñoz Lazo ¿Juráis por Dios, la patria, estos santos evangelios, el pueblo de Arequipa, cumplir fiel y lealmente el cargo regidor que el pueblo de Arequipa le ha encomendado? Por Dios, porque amo a Arequipa con todo mi corazón, por las juventudes y por mi lealtad, hasta la muerte, a mi líder, Alfredo Cegarra Tejada, ¡sí, juro! Si aquí lo hicieren, que Dios, la patria, el pueblo de Arequipa os premie, si no, o no le mande, presentaciones para asumir tan importante reto. El señor alcalde encontrará la pantalla correspondiente que lo distinguirá como regidor de la Municipalidad Provincial de Arequipa.